Agua Al abrir la llave un río se forma, lavándonos manos la alegría se asoma, pero no la dejes correr sin control, cierra el grifo y guarda el vital licor. Agua que brilla cristalina y pura, tesoro que fluye fuente de dulzura, cuidarla es la clave no la desperdicies, cada gota cuenta si la quieres cuidarla.